Música ¿Qué onda mi gente? Pues ya estamos listos para irnos a San Felipe Este canal es en el que nos vamos a hacer la ruta Con Pita, Ruli y yo Aquí está Todo nuevecito, impecable Recién lavado Miren nomás Estamos subiendo todo Las hieleras, todo listo Y Acá tenemos este Razor También va a estar acompañándonos En la ruta ¿Qué onda mi gente? Pues aquí vamos llegando A San Felipe En específico al Dorado Ranch Que es donde nos vamos a hospedar Y Pues desde ahí va a ser Nuestra casa base Desde ahí vamos a salir en los Canams Al área del Malecón Porque hoy es la contingencia Así es que Vámonos Parece ser que hay problemas aquí en el Dorado Ranch Porque no dejan que pasen los rampas Al parecer ¿Qué dijeron aquí en el Dorado? No van a pasar ni con Razors Ni con motos Ni con Canams Ni con rampas Porque Viene el Tejón Así es que Allá afuera Dejan todo Ni modo Allá dejamos todo Vamos ahorita a dejar Las maletas A la casa Y Después de ahí el Malecón Ya ando Quemado Está muy fuerte el sol Mucho calor Estamos a 35 grados Pero Pues mucho calor Un poco de viento Así es que Vamos a ver Cómo está el Chihuahua ahorita Cómo está el Chihuahua Pues aquí estamos ya en la contingencia del Pechanillazo Se está poniendo Bien atuar el ambiente Muchos Razors Muchos Canams Suscritos Yo ya tengo Aquí mi pulsera Y Vamos a seguir viendo Todos los aparatos Que están por aquí Ahí va llegando la banda Hay música en vivo allá Se está poniendo muy bien Y la playita por allá Miren Calor 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 Eres tan bello y sensual, que no sé si miré, ahora o mejor, o después. Y siempre deseo morir, y por este ser, siempre, te sientes cada vez que no moriré. ¡Mierda ambiente! ¡Mierda ambiente! ¡Mierda ambiente! ¡Mierda ambiente! ¡Mierda ambiente! ¡Eres tan bello y sensual, que no moriré! ¡Gracias! 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 ¡ERILES E PERFORMADA! ¡ERILES E PERFORMADA! No te lo enteres ¡No te lo enteres! Otro peor la contingencia Cachandillazo Cuarta edición 2022 Vamos a darle Cachandillazo ¿Qué pasó mis amigos? ¿Cómo están? Buenos días Aquí seguimos en el Dorado Ranch Aquí ya tenemos listas Las máquinas para el recorrido de hoy 60 millas rumbo a Perseú Andamos Algo Algo desvelados Estuvo buena ayer la contingencia Y pues aquí en la Casa del Dorado Nuestra casa base Ahí estuvimos Tomando algunos tequilitas A gusto Tranquilamente como debe de ser Pues ya estamos aquí por arrancar El Cachandillazo En su cuarta edición Estamos en el grupo último De arrancar Y comenzamos Pobre mario Un beso Y eso no me quita el sueño Es que a mi esposa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡El Garage del Tejón! Y directamente de Chula Vista traen este Speed de Robbie Gordon lo adquirió mi compa este... está bien le arranque toda la suspensión del lado derecho a la vera pero pues para él no es parte del show y aerodinámicos reservas o quiero decir y 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 gente pues llegamos aquí a un punto que es el área de Persegú y aquí están llegando ya todos los racers todos los participantes de aquí del cachanillazo aquí vamos a hidratarnos y echar una platicadita ahí con todos los pilotos y 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 mi amigo el flaco atendiendo todos los soporte técnico soporte técnico de mecánica aquí vamos a pasar un vídeo de él mira ahí anda al 100 jalando y y pues aquí andamos al 100 nos estamos pasando bien chingón no Roli? un tazo mi tejón el garage del tejón en el cachanillazo 2022 cuarta edición síganlo lo mejor ánimos mi compa el garage del tejón del y 20 0 9 10 9 0 2 100 0 0 0 000 o então 0 0 0 ¡Vamos! 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 ¡A las 2 me da la comida! ¡Estaciones! ¡Para que desayome! ¡Para que desayome! Gracias. Bueno, 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 bueno. Ya terminamos el chanillazo, toda esta ruta nos aventamos el chanillazo en su cuarta edición. Aquí terminamos, aquí concluimos el video. Estuvo bien cansado, muy buena ruta. Aquí está todo el equipo. Aquí está... ¿De dónde viene eso? ¿De dónde viene? ¿De Juliacán? A huevo. Aquí concluimos el chanillazo. Un ambientazo. Aquí salió todo bien. Y pues ya nos vamos a comer algo, a descansar. Ya mañana nos regresamos a Mexicali. Muchas gracias. El Ganache del Tejón presenta en el Cachanillazo 2022 en su cuarta edición. Muchas gracias, gente. Suscríbanse, denle like y compartan. Nos vemos. ¡Gracias, gente! хочется seguir adelante. Y está apto a escamas, unas un oble Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.